Tras la confirmación de la llegada de la variante Omicron a nuestro país, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una advertencia a sus ciudadanos. Las siguientes advertencias de viaje se elevaron o se volvieron a emitir. En el nivel 3, reconsiderar viajes a Perú. Un nivel de alerta de viaje, el cual aconseja pensar dos veces antes de venir a nuestro país. Bueno, me parece que es una actitud un poquito sorprendente, debido a que Estados Unidos tiene más coronavirus Omicron que nosotros. Lo que me preocupa son los peruanos que tengan que regresar. Y eso es todo. El que no quiera venir, que no venga. Según los Estados Unidos, todos sus viajeros que lleguen a nuestro país están en riesgo de contraer y propagar las variantes de la COVID-19 existentes en Perú. Sí, hace tres días tenían menos del 3%, hoy día están alrededor del 70% en la presencia del Omicron en Estados Unidos. Entonces, eso es algo sorprendente. Y en todo caso, tendríamos que ser nosotros quienes le digamos a Estados Unidos, no vamos a permitir el ingreso de ningún viajero que no sea peruano. Nuestro país ya superó el 75% de vacunados con dos dosis, a diferencia de los Estados Unidos, que solo tiene el 61,6% con ambas dosis. Un país donde han recurrido a diversos incentivos para que su población se inocule. Recordemos que en los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, Perú ha ido recuperando de forma importante el porcentaje de gente vacunada. De estar en uno de los últimos lugares aquí en América Latina, estamos pasando más bien a alguno de los primeros. Lo que también es preocupante es que la página web del gobierno de Joe Biden también se lee esta advertencia. Actúe con mayor cautela en Perú debido al COVID-19, el crimen y el terrorismo. Algunas áreas tienen mayor riesgo. Los delitos, incluidos los robos a menores, robos de vehículos, asaltos, asaltos y delitos violentos, son una preocupación en Perú. Una visión que tienen de nuestra patria desde el exterior, que debería hacer reflexionar a nuestras autoridades. 10 con 27, tenemos que hacer una pausa y al volver tras la ascensión...